La tienda de diseño nórdico En 2005 abrieron Ágora, un espacio dedicado a muebles y complementos originales de la época. El mueble escandinavo es muy limpio de líneas, de exquisitas proporciones y fabricado en maderas de calidad excepcional. En Ágora se adquieren piezas especiales que aportan carácter al entorno y no se limitan a decorarlo. Cada uno de sus detalles está estudiado para que resulten de lo más prácticos. Nuestro reto es encontrar, además de piezas de coleccionista, otras de autores menos conocidos que permitan a nuestros clientes disfrutar de alta calidad y muy buen diseño a precios muy asequibles. Estos muebles se pueden combinar tanto con un estilo más clásico como con uno muy moderno y se adaptan a todos los espacios. En Ágora también ofrecemos reediciones de diseños de la época y gran variedad de complementos. Muebles con personalidad